hola amigos de youtube en primer lugar agradecer las suscripciones las visualizaciones y los comentarios a nuestro canal de acuerdo bueno estamos aquí en el estudio y os quería solamente dar una idea sólo para que veáis una cosita y es que no estoy aquí probando el tema este como podéis ver tengo aquí una regleta que me encontré en un contenedor pero bueno ya os enseñaré todo el rollo entero pero os quería enseñar esto porque si podéis ver por ejemplo que está estos led o estas barritas lleva aquí como un agujerito aquí para ponerle unos tornillos con lo cual si yo lo quiero poner aquí pues no hay problema que pongo aquí un tornillo y la queda aquí sujeta vale pero me he encontrado con este problema de que esta barrita que vimos en un vídeo anterior no tiene para ponerle los tornillos entonces está mirando por ahí las cajitas y tenía esto de los fontaneros que son unos aparatitos que se enrojan en la pared con una c y dos tornillos y se ponen así pero queda demasiado pegote entonces qué es lo que voy a hacer bueno pues he optado por hacer esto no sé el resultado que dará ahora lo veremos y he cogido una brida y le he puesto un tornillo se ha hecho un agujerito y le ha atravesado un tornillo vale a la brida con lo cual ahora lo vamos a atornillar en su sitio y vemos a ver qué tal resultado vale bueno voy a estar las he puesto así con esto hacia abajo y ahora pasaremos la brida de esta manera a ver qué tal aguanta bueno yo creo que queda queda bien aguanta bastante bien tampoco hace falta apretarlo mucho por si lo queremos sacar vale bueno lo voy a conectar y vamos a probar ya de paso a ver qué tal qué tal funciona esta es la rgb vale la que vimos el otro día luego ya se recogerán los cables para que no se vean de aquí le vamos a dar al interruptor a ver qué tal y ahí lo tenemos ahí tenemos la luz rgb que cambia de color y bueno tenemos ahí otra que tengo que colocar por ahí también esto va a parecer un árbol de navidad bueno pues nada eso ha sido todo espero que os sirva de ayuda esta pequeña idea podemos usar una brida para sujetar unos tubos de leo o cualquier otra historia que no pese mucho tampoco porque si no lo mismo lo mismo se parte vale pero bueno queda ahí estupendo así que nada si te ha gustado el vídeo del efecto a ese like y si no hasta el próximo vídeo chao